Gracias Julio, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo para que preparen lo que resta de la semana. Vemos en la imagen de satélite la onda tropical número 16 al suroeste de las costas de Colima, ingresando bastante humedad a los estados del occidente del país. Avanza de este a oeste y traerá lluvias de moderadas a fuertes aquí en el estado de Jalisco, algunas hasta acompañadas de tormentas eléctricas que tenemos el día de hoy aquí en la ciudad. La temperatura al momento de 20 grados, más tarde se eleva a los 28, al anochecer desciende a los 20 y durante la tarde y noche es que llueve nuevamente en gran parte de la ciudad, así que toma tus precauciones. Para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, de hecho casi en todo el estado lloverá, también será de moderada a fuerte con temperaturas máximas de 27 y 28 grados. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, las temperaturas mínimas de 16 y 18, las máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana.